Tenemos que hacer contacto con nuestro corresponsal en la Amazonía, Diana, porque Juan nos tiene una sorpresa. Yo tengo que decir que nos vamos a divertir. Usted ya lo está leyendo. Hits en Kichwa en la Amazonía. Y entiendo que Juan nos tiene un reto. Juan, ¿con quién estás? Danos la sorpresota. Por supuesto. Chicas, muy buenas noches. Qué gusto. Yo les tengo acá a Roxana Tanguila, quien es una artista de la nacionalidad Kichwa, que se ha dedicado a hacer covers, pero no como normalmente lo hacen todos los artistas. Ella lo hace en Kichwa. Roxana, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me encuentro muy bien y gracias por la invitación. Bueno, tienes un reto para las chicas. A ver, vamos con el reto. Atento en estudio. A ver. Tienes que adivinar la canción. Tienes que adivinar la canción. A ver. A ver. Ya lo tienen. Sí, a ver, pero que llegue el coro. Que llegue el coro. Ok, el coro, vamos. El coro, el coro, el coro. Sí, sí, claro. Sí, sí, ya lo tienen. Ya lo sabemos. A ver, uno, dos, dos. A ver, ¿cuál es la canción? Despacito, despacito. Ok, muy bien. ¿Cómo se dice Kichwa? Pero eso no es todo, les tiene otra acción, ¿no? Juan, 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 ¿cómo se dice Kichwa? Despacito. Despacito. Alinja. 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 Aquí está la experta, Alinja. Muy bien. Alinja, ok. A ver, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente a ver si adivinamos. A ver si usted también que está en casa. El siguiente. Vamos ahí. Dale. A ver si usted también que está en casa. Ya lo saben. Ya lo saben. ¡Qué talento increíble! Ahí la tienen a ustedes, Roxana Tanguila, de la nacionalidad, que he hecho un aplauso fuerte, por favor, se lo merece. Juan, quiero que Roxana sepa que acá tiene todo el estudio bailando así, así... Juan, yo quiero ser infidente, quiero decir algo, aquí ya hace rato adivinaron la canción, pero queríamos escucharla, Roxana, queríamos seguirla escuchando, así que Roxana, te mandamos un abrazote, sabemos que a través de tus redes sociales lo estuviste mencionando, muchísimas gracias por eso, apreciamos muchísimo tu música, qué bueno que los estés haciendo. Y gracias también por llevar tu idioma, gracias por traer tu música, por impulsarnos al mundo, porque es importante que lo demos a conocer y que nuestras raíces también estén dentro de la cultura popular. Gracias, muchas gracias y síganme en todas las redes sociales como Roxana Tanguila. Un abrazo a Roxana, dicen que de artista y poeta y loco tenemos todos un poco, pero acá Roxana ama de la música, ama la naturaleza, ama su idioma, enseña quichua a niños y niñas de corta edad y es Roxana Tanguila, talento de exportación desde la Amazonía ecuatoriana. Un abrazo para Roxana, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un karaoke todos los viernes o los lunes, no sé, para ponerle movimiento a esto, me encantó. Gracias Roxana, un abrazo para ti. Gracias por ver el video.